El mes patrio llegó, todos sin duda alguna nos sentimos muy mexicanos y anhelamos con mucha ansia que llegue el momento de dar el tradicional grito. ¡Viva México! ¡Viva Toluca! ¡Y México señores! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero tristemente no todos sabemos siquiera el significado de los colores de nuestra bandera. El verde de los paisajes de aquí de México. ¿El verde? No. ¿El blanco? No. ¿El rojo? No. Pero te sientes bien mexicana, ¿no? Ah, por supuesto. Pues significa el verde, la esperanza. El blanco, pues la pureza que debemos de tener. El rojo, la sangre que derramaron nuestros héroes por la libertad. Al igual que ellos, Javier no sabe que el verde significa la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre que derramaron los héroes de la patria. Pero Diario recorre varios kilómetros en Toluca y Metepec para vender productos que portan estos colores. Lleva 10 años realizando esta actividad y lo que sabe muy bien son los precios. La bandera más grande le cuesta $250, $250. Para algunos ciudadanos, hoy nuestro país requiere mexicanos como los héroes de independencia. Cómo se está derrumbando nuestro país. Necesitamos unos lloraderos caudillos como los que nos dieron nuestra patria y nuestra libertad en nuestro país. Con imágenes de Giancarlo Serrano, José Ramírez Hernández, Noticieros Televisa.